Y con ustedes los diamantes del norte de Ciudad de Maíz, San Luis Potosí. Yo soy el gallo blanco que aquí llego cantando, me gustan las pollitas y es lo que yo ando buscando. Solteras y casadas, a mí me da lo mismo, me gusta el recuerdo. Yo soy el gallo blanco que nunca se ha arrancado, valiente y vestido y muy enamorado. Y yo soy el gallo blanco, por ellas son sentidos y si unas me desprendían. Otras sueñan conmigo. Por un amor sincero me juego hasta la vida, por la que yo más quiero, mi pollita consentida. Porque mi gallero aquí no va llocando y sepa los pollitos. Yo soy el gallo blanco, yo soy el gallo blanco que nunca se ha arrancado, valiente y vestido y muy enamorado. Yo soy el gallo blanco, por ellas son sentidos y si unas me desprecian. Otras sueñan conmigo. Yo soy el gallo blanco. Yo soy el gallo blanco. Yo soy el gallo blanco. ¿No? ¿No? Lo que yo me empiezo cuando invitamos a ver, pues. Yo soy el gallo blanco. Yo soy el gallo blanco. Yo soy el gallo blanco. Y suscríbete por ahí al canal de YouTube Recuerda si quieres votar Contáctanos por Espuelas y Caballos Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza